La Agencia Universitaria está ubicada por 3 de febrero 1860, que es 3 de febrero casi Bolívar. Este es el tercer año de gestión que estamos iniciando nosotros, arrancamos el 6 de abril del 2016, con muchas actividades, muchas expectativas y bueno, tratando de instalar esta idea de constituir a Posadas como una ciudad universitaria. En ese sentido, digamos, y con esa idea, que lo venimos trabajando hace un montón y que fue iniciativa del Intendente de la Ciudad de Posadas, laburarlo, y venimos nosotros a trabajar un poco la idea con varias líneas de acción. Entre ellos, una línea que es sumamente importante, que es la línea de servicios que puede brindar la Agencia Universitaria para aquellos estudiantes que ya están en la universidad, que ya eligieron una carrera y que están en la ciudad. Y en eso también pensar, no solamente en esos estudiantes que ya están, sino también en aquellos que todavía no saben qué estudiar y le invitamos nosotros a elegir a Posadas para estudiar, ¿no es cierto? Posadas tiene 5 universidades, entre ellas la UNAM, que es pública, 40 institutos de nivel superior y eso hace a 192 alternativas académicas para estudiar acá en Posadas, digamos. Con ese sentido y en esa línea, venimos trabajando no solamente la promoción de carreras, sino también todos los servicios que le podamos brindar a los estudiantes universitarios acá en Posadas y también laburando siempre en la articulación con las instituciones que ofrecen estas carreras, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el que está en duda, ¿no es cierto? El que no sabe qué carrera seguir estudiando, ¿de qué manera se le aconseja o se le ayuda? ¿Se le hace un test vocacional? ¿Tiene alguna herramienta en particular? Sí, nosotros venimos trabajando en términos de servicios, tenemos el taller de orientación vocacional que lo venimos desarrollando ya desde el primer año con un equipo, entre ellos hay una persona que es una psicopedagoga, que realiza los talleres y venimos trabajando en dos sentidos, digamos. Por un lado el servicio que se ofrece desde la agencia universitaria en el espacio de la agencia, que son talleres consecutivos, que constan de cuatro encuentros, de dos horas semanales, donde un grupo de estudiantes, de 15 a 20 estudiantes, se reúne con las chicas que son psicopedagogas y laburan ahí la cuestión, bueno, de las expectativas, de qué les gustaría hacer, qué cuestiones y qué sentido le dan a esta cuestión de poder elegir, ¿no? Y por otro lado también venimos trabajando en las escuelas, en el caso particular de Posadas, en las escuelas que están más alejadas del centro, también tuvimos pedidos por escuelas del interior que nos estuvieron llamando con esa necesidad de tener una charla, de que los estudiantes puedan tener un acercamiento también con una persona que esté trabajando la temática. Bueno, tuvimos una agenda cargada este año y este año también desarrollamos en paralelo los talleres en la agencia universitaria. Venimos muy bien con eso, queremos seguir trabajando porque creemos que es un servicio que viene a resolver un problema, porque si un estudiante tiene que pensar en pagar un test, como decís vos, o alguna persona que le acompañe en este proceso que está decidiendo, tiene un costo, digamos. Sin embargo, nosotros a partir de una decisión política, digamos, la idea es poder ofrecerle de manera gratuita. Nosotros ya estuvimos trabajando ahora en septiembre y también en junio, en mayo y junio, ahora el mes de octubre, arrancamos la semana que viene y ahora está abierta la inscripción para todos aquellos estudiantes, jóvenes, adultos, que quieran seguir estudiando y que todavía no han definido, digamos, qué carreras realizar. Ese acompañamiento lo venimos haciendo ahora en articulación también con el Instituto Montoya, el Instituto Superior Montoya y también la Universidad de la Cuenca del Plata que tienen las carreras de Psicopedagogía y que tienen los estudiantes que tienen los últimos años y a través de la práctica profesional y con acompañamiento de los docentes realizan este tipo de servicio, digamos. Lo vienen trabajando muy bien y nosotros celebramos esta instancia de poder articular con estas instituciones porque tener a un estudiante de 24 o 25 años que se está por recibir, que le esté acompañando a otro que está decidiendo, retoma mucho más sentido. Pudimos identificar esto también porque, bueno, el adolescente o el joven que está por decidir qué estudiar, como que se siente más cómodo, digamos, como que hay un acercamiento entre pares, se anima a preguntar un poco más, acepta como mucho más la experiencia. Entonces, en ese sentido, seguimos con este grupo de chicas ahora en el mes de octubre también y le invitamos a todos los que todavía están en duda y quieren aprovechar esta instancia. Es gratuito, solo tienen que venir a inscribirse en la agencia universitaria o escribirnos por Facebook o por el portal de la agencia y decirnos que están interesados y después en relación a esas demandas nosotros vamos a acordar el turno y el día que mejor les queda para que ellos puedan realizar el taller. Y la idea es, obviamente, que sean constantes en el sentido de que puedan venir los cuatro encuentros, digamos, y irse con toda la información que necesita, digamos, para saber qué estudiar. Los talleres son a partir de la semana que viene o ya han, bueno, ya han arrancado, ¿no es cierto? Pero van a arrancar con un nuevo grupo la semana que viene y este viernes finalizamos con el grupo que ya viene de este mes de septiembre, sería. ¿Y cómo ha sido esa experiencia con los chicos que ya han venido? Bueno, muy bien. Nosotros enfatizamos esa cuestión de la constancia porque muchas veces se le complica continuar, digamos. Los grupos se fueron, se mantuvo, digamos, a lo largo en estos meses, este año se mantuvo. Y, bueno, muchas expectativas, nos encontramos con el estudiante que, bueno, primero viene con esa idea de querer estudiar una carrera tradicional que le denominamos nosotros y que después se da cuenta que por ahí no era lo que quería, digamos. Cuando las chicas de psicopedagogía tienen una muy buena dinámica que empiezan a poder hacer un poco de ruido en eso lo que quiero ser, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿Me veo como ese profesional que estoy buscando? ¿No? ¿Con qué me siento más cómodo? Y como que se van generando interrogantes y muchas veces terminamos el taller con los estudiantes que nos dicen, bueno, yo vine con esta idea o creía que podía hacer tal cosa y resulta que ahora me voy con muchas más preguntas o voy entendiendo de que eso no es lo mío y de que tengo que ir por acá. Bueno, la idea es acompañar eso y sobre todo darle toda la información que necesitan en relación a dónde estudiar, digamos. Nosotros consideramos que estamos viviendo en un contexto económico bastante complejo, entonces la idea es poder ofrecerle todas las alternativas independientemente de a qué institución pueda elegir, también contarle las becas que hay. También estamos trabajando mucho, siempre a principio de año, en la cuestión del boleto educativo gratuito, acompañándose de proceso, inscribiendo, realizando las actualizaciones porque creemos que, bueno, viene a resolver un problema hoy y es, hay que celebrar lo, digamos, que tenemos. Los jóvenes son en su mayoría, los que están participando en estos talleres, son en su mayoría de posadas, vienen de distintas partes de las provincias. Bueno, eso que vos preguntás es muy importante porque nosotros también creíamos que los talleres iban a venir solamente jóvenes de acá de Posada y lo que pudimos ver es que, bueno, tenemos muchos jóvenes que son de los barrios, ¿sí? De Itambe Miní, Itambe Guazú, que vienen de zonas alejadas, del centro, se movilizan para venir al taller y una situación particular de este mes de septiembre fue que tuvimos estudiantes también de Oberacan, del área Igarupa. Para nosotros es muy significativo esto porque significa que está llegando la información hacia los jóvenes del interior y hay una necesidad de poder generar estos espacios y de sentirse acompañados sobre todo. Nosotros tuvimos también muchas demandas de otros municipios que quizás no pudieron participar de la Expo Posada Ciudad Universitaria que hacemos en el mes de agosto, que nos han invitado a trasladarnos. Ahora justamente hay un grupo de compañeros de la agencia que está en el Soberbio, en una expo que organizaron ellos allá, y distintos municipios solicitando que participemos de esos espacios para contar lo que tiene Posadas en términos de alternativas académicas y también de servicio. Y esta cuestión de llevar a una persona que charle un poco con los estudiantes o con los jóvenes acerca de los talleres de orientación vocacional. Es algo que vimos que es muy, que aporta a los estudiantes en términos de información. Nos pasaba acá cuando teníamos los talleres en lo que fue la Expo esa semana de agosto, nos dimos cuenta que la mayoría de los estudiantes querían participar de ese taller, digamos. Tenían consultas o preguntas para hacer ahí en el taller de orientación vocacional. Entonces nos parece sumamente importante seguir fortaleciendo estos espacios y acompañando, porque bueno, esa idea del test de orientación vocacional, no sé si le sirve en el sentido de que pueda darle una solución, porque no es instantánea, no es que vas a decidir en un momento para otro qué vas a hacer de tu futuro, sino que es necesario generar estos espacios de acompañamiento constante, digamos. Y lo venimos haciendo bien y obviamente queremos que todos se enteren de que existe esa posibilidad y que la aprovechen, ¿no? Dale, Gladys. Entonces le invitamos a todos los que hoy estén en duda, o por ahí tengan una carrera, ya tengan la idea de qué carrera estudiar, no es cierto, pero que bueno, para estar tranquilos que se sumen a estos talleres, que bueno, ahora en octubre, la semana que viene, va a haber un nuevo grupo. Exactamente. El viernes que viene arrancamos con el nuevo grupo. Bueno, y contarles también que ya algunas facultades están con las aperturas de las inscripciones, digamos, al año lectivo 2019. Eso también, nuestra idea o la idea de constituir a Posadas como una ciudad universitaria, también se entiende en el sentido de poder generar el espacio de la agencia como un espacio de referencia, ¿no? Que el estudiante o el adolescente, el joven o el adulto que decidió estudiar ahora, que pueda identificar a la agencia como un espacio donde puede ir y sacarse las dudas de todo lo que hay para hacer y para estudiar, ¿no? Entonces, las inscripciones están abiertas. Nosotros tenemos la información acerca de qué fechas son las inscripciones, qué fechas empiezan los cursillos, cuándo se rinden, qué becas tienen para ofrecer las facultades. Toda la información que se necesite, que por ahí le ahorramos el trabajo, la idea es ahorrar el trabajo de ir por institución o por institución. No, nosotros tratamos de unificar los criterios ahí y poder facilitar ese trabajo con la información precisa acerca de las instituciones. Bueno, venimos trabajando muy bien en una mesa de manera coordinada con los referentes, las instituciones de nivel superior y también con las universidades. Así que tenemos una comunicación fluida y eso permite que tengamos la información actualizada permanentemente acerca de lo que tienen las facultades para ofrecer, ¿no? Y bueno, sobre todo seguir sosteniendo lo que son las becas de estudio, sobre todo en un contexto como este totalmente adverso, donde por ahí genera un obstáculo para seguir estudiando. Sin embargo, estamos tratando de acompañar como para seguir motivando, digamos, para poder seguir estudiando, ¿no?